Música Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Música Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que aquí ya pasó Celebremos con gusto en este día Tus familias, parientes y yo Música Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de canto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Música Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que aquí ya pasó Celebremos con gusto en este día Tus familias, parientes y yo Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Música Música Que tu santo se encuentre gustoso Música Tranquilo tu fiel corazón Música Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que aquí ya pasó Música Celebremos con gusto en este día Música Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de canto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Música Música Vamos con más alabanza Y esto dice Con su cariño Para seguir a la banda Al creador Chico Tropical Dice Felicidades 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 Feliz cumpleaños En este día Felicidades Felicidades Que bien capaces Toda la vida Música Aprovechando la nación Todos queremos expresar Lo que sentimos hasta aquí En un cariño de verdad Por cierto que hay que brindar Con estas copas de rigor Que sin gol y sin esa vez Un gran amor Música Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños En este día Felicidades Felicidades Que bien la pases Toda la vida Música Felicidades Que seamos hechos de ilusión Con mil regalos para ti Que brindes mal dentro del sol Que estés alegre de vivir Que para siempre sea así Que viva muchos años más Que nunca dejes de escuchar Este cantar Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños En este día, felicidades, felicidades, que venga paz en toda la vida Felicidades, felicidades, en este cumpleaños, en este día Felicidades, felicidades, que venga paz en toda la vida Aprovechando la canción, todos queremos expresar lo que sentimos hasta aquí En un cariño de verdad, por cierto que hay que brindar Con estas copas de licor, que simbolizan esta vez un gran amor Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños, en este día Felicidades, felicidades, que venga paz en este día Que seas con dicha ilusión, con mil regalos para ti Que brinde mal y no en el sol, que estés alegre de vivir Que para siempre sea así, que viva muchos años más Que nunca deje de escuchar este cantar Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños, en este día Felicidades, 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 que venga paz en toda la vida